Vámonos con más música en esa noche, vámonos a continuar hoy, nada menos y nada más Saludos para la gente de San Buenaventura, de Altica, gracias, allá estuvimos presentes Así que vámonos con un tema, un tema que hoy queremos dedicar a toda la banda que nos acompaña en esa noche Vámonos con el sonido gladiador, se llama Como Piedra, Como Piedra en el camino para que la baile Johnny Aunque se brinque el disco, el Johnny Anita Cortés hoy Vamos a bailar, dicen para la única ardilla que baila Tu chaicadas organización 5 de mayo, Olivares, Richard Vamos caminos por esas calles Dicen con la voz ferrona, ya venimos, ya llegamos Toda la banda de San Juan de aquí se va andando Aquí donde sea, para donde sea Vamos caminos por esas calles Hoy voy a bailar contigo Y abrirte mi corazón Tómame las manos Como un niño No es de ternuras Échale sonido, Sibonet Este es todo Dice para sonido, ¿cómo? Y belusa Y toda la pelusa manía Para Juanito Siempre contigo toda la gente de Pasey Es Smiley Dime ¿Qué quieres que te pasa, amor mío? Que cada vez ¿Qué quieres que te pasa, amor mío? Se llama como pierde el camino Dice este saludo, va con sentimiento y sabor Hasta Guerrero, Lupita, Campos Y todos los villanos de sabores Goza mi carnal El imparable Morales El imparable Morales Estación Y la nueva era Toda la nueva era Toda la sangre Sonidera El famoso Spocky Vamos a bailar Dice, digan lo que digan Hablen lo que hablen Publiquen lo que publiquen Sigan ladrando Nosotros seguimos siendo Ya no era Imparable Morales Johnny Alvin Estrappy Baby Vasquez Baby Johnny Para Kevin Eric Estrappy Eric Sánchez Smiley Raider Para Chino Chal Rafael Y la nueva era Solís El famoso chamaco Es el yamaico El chile frito Vamos, caminemos Por esas calles Son por el estado De sonidos Si veis Lo dice la penusa La quinceañera de la noche Frente en mi corazón Tómame las manos Como a un Dice otro de mis saludos Desde Nueva York Para que llegue Hasta atrapa La gente de José Lagunas Guerrero Con orgullo Sonido Charly Charly El famoso Charly Ruiz Esta noche El famoso Vega Dime que Apoyando A los aniversarios Me impide la organización Nueva era Sonido Siboney El famoso Charly Ruiz Hoy contigo magia Que cada vez Estoy contigo Se llama como piedra En el camino Tómame las manos Como un dolor De ex Piedra en el camino Que es muy triste De la nueva era Que baile Johnny Aunque se brinque el disco Que tienes Que te pasa mi La infamosa Mari El famoso chamaco Dime que Una nueva era Una nueva era Dime La chedi La chedi La chedi La chedi La chedi La chedi Amor mío Que te da Dice pa' los yanteños Sonido twist Ocho Manchalita La diadita Mister Mendoza Camino Échale Maniáticos Esposa Y todos los que faltaron Maniáticos de antaño Hoy contigo magia Goza mi carnal Goza mi carnal El imparable Magia Y la organización Dice mucho humo Muchas luces magia Siempre te luces Hoy contigo la E Cuba diablito Lo dice el Nacho Toda la nueva era Esa noche Muchas felicidades Que sigan cumpliendo Muchos años En el ambiente sonidero Que Dios los acompañe Y que bailen la Sony La Lady Sony Y abrirte mi corazón Un saludo con sentimiento Y sabor para Guerrero Lupita Campos Y todas El hilo Todas las villanos Y villanas del sabor Y la nueva era Nueva York Esa nueva era otra vez Pura nueva era Pura nueva era Pura nueva era Hoy con magia Y abrirse el famosísimo Charly Ruiz El famoso Beto Godínez Para Jaira Un niño Doble ojo L El famoso Vega Villano Ya en Nueva York Échale su magia Son Charly Ruiz Dime Dime Que tienes que No te pasa Mi cariño Dime 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 Que tienes que Chile frito, no se vaya a arrugar chile frito, no, los de aquí, no, en White Plains, desde Clascadita la Bella Pará, la familia, Guatlan, hoy contigo magia, allá, y se pensaron que era una leyenda, nadie lo pensaría, por los tiempos de los tiempos y el respeto a la gente se ganaría, ya llegó el ladito reportando a su familia, familia Francisco, Martincito, para ladito, Leo, para Chuchis, vamos, ese Martincito, ladito Leo, Chuchito Cuervo, Ribi, Sangre, Whiskas, Chapa, Riz, Junior, ese Contreras, el Marquito, el Jackson, la Lupita, la Mónica, la Nora y la Lucy, que cada vez, no más no brinque porque se va a brincar el disco, soy como piedra, el que nos acompaña, la Chedi, 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 que te pasa, mi cariño, ay, 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 no más no vayan a llorar, dime, que tienes que te... toda la gente de San Pedro, el disco, el chamangos, y el infamoso Morales, soy como piedra, el aniversario, como piedra en tu camino, vamos a bailar, que tienes que te... el sonido, Jensi, y la ardilla, bailadora, que baile la ardilla, dime, Orivare, Richard, Ardilla, Joel Chaparro, es que te... barrio, sonidero, TV, y Humberto, Morales, que se le olvidó el jueves, cotorreando en el barrio, que se le olvidó, soy como piedra, soy como piedra, tu camino, Echale panes, y las dulcis, soy con magia, en White Place, Eric Sánchez, y la organización La Nueva Era, dime, mi compadre sonido, arco estéreo, dime, el sonido twist, dime, que tienes que te... se llama como piedra, como piedra en tu camino, ves, que estoy contigo, soy como piedra, en tu camino, la cheli, la cheli, la cheli, ok, damas y caballeros, uno de los temas, nuevecitos, hoy gracias a La Nueva Era, por regalarnos este tema, y que mejor, dedicárselo a todos ustedes, en el aniversario de sonido, Siboney, y el aniversario de La Nueva Era, gracias al amigo Johnny, hoy, a el imparable Morales, y toda la nueva era, vamos a continuar, damas y caballeros, tenemos un temita más, chiquitas, las ganas, Gracias.